Un nuevo caso de feminicidio sacude las redes sociales. El pasado jueves, una madre de familia publicó a través de Facebook la fotografía de su hija de 15 años acompañada con un mensaje de súplica, Ella es mi hija Juan David Galnavarro, hoy salió para ir al colegio pero no llegó, o sea, no fue. Estoy muy preocupada por ella. No sé dónde estará. Por favor, hija, volvé a casa. Los hechos sucedieron en Córdoba, Argentina. La adolescente salió de casa rumbo al colegio Giovanni Bosco, ubicado en la colonia Carolla. Sin embargo, no alcanzó a llegar a la escuela ni tampoco regresó a casa. 48 horas después del reporte de su desaparición, Abby apareció asesinada en los alrededores del barrio Santa Gema de Jesús María. El cadáver de la joven fue hallada en una estancia a 3 kilómetros al este del centro de la ciudad y solo llevaba puesta su ropa interior. Durante la madrugada de hoy, la policía de Córdoba detuvo a un hombre, de 29 años, quien ha sido señalado por algunas personas como el responsable del homicidio del adolescente. Las autoridades no están convencidas de que el sospechoso haya actuado solo, por lo que llevan a cabo una intensa investigación por la zona en donde encontraron el cuerpo de Abby. Hasta el momento su ropa no ha sido hallada. La localización del cadáver del adolescente fue posible gracias al testimonio de un vecino, quien un día después de la desaparición de Abby, detalló que encontró unos útiles escolares cerca de la estancia en la Florida, por lo que avisó a las autoridades. Los perros rastreadores fueron quienes hallaron el cuerpo de la menor a unos 60 metros de donde estaban sus útiles escolares. Abby fue encontrada tentida boca abajo y tapada con unas ramas. Los investigadores están convencidos de que la mataron en otro lugar. El cuerpo tenía signos de haber sido golpeado en la cabeza y marcas de un lazo en el cuello. Hasta el momento se ha hecho un único arresto. El detenido vive en un barrio cercano a la casa en la que habitaba la adolescente. Con información de Clarín Fotografías de Clarín Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!